Muy buenas a todos chicos, soy Will, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Capitán Toad, Tresur Tracker Y bueno, os quería traer unas cuantas fases de las que más me han gustado del primer capítulo El segundo no lo he acabado todavía y tengo muchas fases sin jugar También os traeré ahora algunas, vamos a jugar algunas de las que me han gustado del primer capítulo Y luego os traigo algunas sin jugar Bueno, son tres libros, son unos 70 niveles Y luego hay un cuarto libro que te le dan si tienes el Super Mario 3D World, que yo no le tengo así que me quedaré sin él, lástima Pero bueno, vamos a poner alguna de las que más me han gustado Una ha sido esta, vamos a ponerla El Palacio de los Dupliferezas Bueno, si os gusta este tipo de juegos, pues hacedmelo saber con un like o con un comentario Y os traeré muchos más vídeos de, sobre todo de Nintendo De los que tengo en Wii U Bueno, vamos a coger las cerezas Y ahora tenemos dos Toad Tenemos que poner uno en cada lado Para que se nos quite este muro, para que baje Y bueno, ahora vamos a ir cogiendo moneditas El objetivo de este juego es coger la estrella Pero bueno, como veis ahí a la izquierda tengo cogidos también tres diamantes Que también hay que cogerlos en cada mapa Porque en algunos te pide Vamos a cogerlo de hecho aquí Damele En algunos te lo pide para poder jugar alguna de las fases Entonces es muy importante también los diamantes Y luego hay solo a ver las cosas escondidas secretas Que eso ya es más difícil de encontrarlo Y luego bueno, cuando acabas cada nivel Pues te Te muestran un objetivo oculto Y lo que le hace que le dé más rejoblez al juego El juego la verdad es que es Como veis, estéticamente es espectacular Luce perfecto Esos coloreos intensos que tiene Wii U Espérate, a ver Traves, vale Voy a colocar a los dos en la plataforma esta Vamos para allá La verdad es que este nivel me pareció bastante curioso Vamos a girar Tienes que jugar mucho con las vistas Vale Vamos a sacarle a Saga y este en la cabeza ¡Hala! Amarcado Aquí habría otra ¿Lo veis? Hay que jugar mucho mucho con las vistas Vale La plataforma Se quita Se la quita a otro toad Y ahí está Bueno Aquí creo que había otra A ver Está aquí No te vayas Me he puesto para el otro lado Ahora ¿Y qué? Bueno, ya habríamos cogido los tres diamantes A ver Que vamos hasta en la cabeza Espera Tengo que bajar primero de la derecha Vale Ahora sí Y ahora ya Nos vamos para acá A ver A otro toad se me ha quedado perdido Gorai Pues eso Si os está gustando Este tipo de juegos Pues eso Hacedmelo saber Y os traeré más Vamos a jugar tres o cuatro fares De las que más me han gustado Del primer mundo Y luego jugaremos alguna de las que No he jugado con toadete Que es la que juegas en el segundo mundo Bueno Ya teníamos la estrella Como veis Es un nivel bastante original Bastante sencillo también Y me mola bastante La verdad es que la diferencia entre niveles Es La jugabilidad es bastante diferente Según qué nivel Luego hay otro de una vagoneta Este también está un buen puesto De la librería Conseguí el champiñón de oro Los champiñones de oro La verdad es que no he conseguido ninguno Están ocultos Y muchas veces no sabes Cómo acceder a él Este es muy original también Mira A ver La musiquita Te invita a jugar Los mapas Vamos por aquí Aquí hay las escaleras Ahí hay 50 moneditas Muy buenas Aquí Este nos da Uno de los diamantes La lámpara Muy importante La tenemos encendida Nos muestra donde hay monedas La puedo apagar aquí A ver Por aquí Y la verdad es que El juego aprovecha mucho Las funciones del gamepad Por ejemplo Aquí Es una de las De las funciones que tiene Ahora En el gamepad Te saldrá una rueda Y tendrías Que ir girándolo con el dedo Para cambiar Lo que es la estantería Vale Cogemos Como veis Queda una ahí a la derecha Arriba Esta sería para acceder A la estrella Es esta la siguiente Entonces subimos Y ya tendríamos El tercer diamante Volvemos aquí Vamos hacia el otro lado Y ya tendríamos Acceso a la estrella Pero vamos a coger Las moneditas ¡Epa! Me caigo Champiñón No sé exactamente Dónde está A ver Es que no le veo Debe estar muy oculto Porque A ver Voy a probar Un movimiento más Bueno No sé dónde está Exactamente El champiñón dorado Pero bueno Vamos a dejarlo Y vamos a coger La estrella Ya tendríamos Otro nivel Completado Este es otro Como os digo De los que más me ha gustado Conseguí el champiñón dorado ¿Le he conseguido? ¿Pero no estaba? Bueno No me da cuenta Ni que le he cogido Bueno Mira Ese me acaba de dar Un bonus Que te suele dar vidas Vamos a hacerle Aquí Aquí Máximas monedas Doscientos Por lo tanto Te pueden dar Dos vidas Por cada cien monedas Una vida Aquí puedes usar La de desdoblamiento Mira Este me ha dado Diez moneditas O la de este Que es con un pico Que prefiero esta Para desdoblamiento Me parece más complicado De conseguir Bueno Cogemos el pico Importante Para esto Cuenta Cuenta Bueno Doscientos Cincuenta y seis Había cogido una vida Extra Así que me van a dar Otras dos vidas Más Creo que es Ahí están Tres vidas Vale Vamos a poner Algún otro De los niveles Que me guste Este es de la vagoneta Esta es una joelada Muy diferente A la A lo que viene Siendo el juego Básicamente Si quieres Le pongo No dura mucho El nivel Y en este Tienes que utilizar El gamepad De punto de mira Esto es para hacer Una cosa diferente A la que me parece A mi en el Wii U gamepad A mi me sale Aquí ahora mismo En el Wii gamepad Sale Te sale un circulito Vas moviendo Con los Con los stick Y vas disparando Esta es una gemma Que me queda Que no sé exactamente Donde está Tengo diamantes Siempre me llevo En el nombre Está ahí Se la tengo Pero bueno Bonitas Bonitas Coge la madre Aquí abajo Y ya estaría Completada La verdad Que Es muy sencillo Este nivel También es Como os digo Cambia bastante La jugabilidad De lo que viene Siendo el juego Y está bien Está bien Porque la verdad Que hay bastante Diferencia Entre los niveles Otro de los niveles Que me gusta mucho Es este La isla de las pirañas Reptantes Bueno Vamos a coger aquí Deja de tirarme Cositas Cositas No tengo las gemas Pues voy más o menos directo Pero bueno Es el objetivo primario Como os digo siempre La estrella Y bueno Me voy a poner Algunos de los nuevos A los que no haya jugado Vamos para allá Vamos a la parte 2 Era un poco para enseñaros Un poco la variedad De niveles que hay Vale Este es nuevo A ver La muralla tira y empuja Vamos a ver A ver que es Tengo una pinta Vale, ahí hay una Vale, ahí hay dos Bueno, nivel 2 Ha subido un poco la intensidad De dificultad Bueno, hay que tocar aquí Alguien Vale Toco y como veis Se mete el muro Se tocó Vale Hay que subir por aquí A ver Vale Vamos ahí Opa Me ha caído Vamos a ver si hay uno Por aquí Por aquí Vale, por ahí se accede A la estrella Pero no queremos eso Por ahora Por aquí Por aquí A ver Aquí hay una puerta No, pero hemos vuelto al mismo sitio Vamos a ver Bueno, me voy a decir por aquí de nuevo. Vamos. Va. No es tan sencillo el nivel como parece. Vale, vamos a intentar jugar otra vez. Me he quedado sin vidas, así que hay que recuperar. Muy sencillo, te coges aquí el martillo. Vale. Otra más. Tenemos cuatro. Y nos vamos por aquí. Vale, este nivel... Tiene su cosa, ¿eh? Vamos a ver. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Vale. Vale. Con las moneditas. Esta hielo la vamos a dejar ahí para, si acaso, nos dar un toque. Vale, entonces hacemos así. Moneditas. Se abajo. Para que dispare. Bueno, era inevitable un poco. Vale. 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 Y al girar no me he dado cuenta. ¡Oh! Es que estoy jugando, mirando al gamepad. Y así yo creo que me ha puesto a mano, a ver. No me voy a caer, es que... Vale. 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 A otra y a la de abajo. La de abajo es complicada, ¿eh? Perfecto. Here we go. Para siempre lo bueno bueno. Lo bueno. Aquí veamos los pixales de nuevo. Sí, yo sí. A ver. Está complicado, ¿eh? Está complicadito. Vale, hay que llegar. Vale, vale, vale. Ya sé. Vamos a dar aquí. Bueno, inevitable. Vamos. Ahora metemos este. Ahí, que licuaje. Lo dejemos. Lo malo es cargar la voltilla. Vamos a ver. Uy, va, que se me gira. Vale. Siento que se está alargando bastante el nivel, pero es que tiene su posilla este nivel. Vamos ya a 28 minutos. Así que seguramente me lo dejé ya aquí cuando acabe este. Es un poco para que os hagáis una idea de cómo es el juego. Y como os digo, si os gusta, pues decídmelo y os subo más. Vale. 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 Lo que pasa es que lo veo. Vale. Corre, corre, todo. Todo, 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 corre. Ahí está. Ahí está. Más rápido que las balas somos. Bien, 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 bien. No mover más de cuatro rampas. Bueno, ese es el objetivo oculto. Que hasta que no acabase el nivel no se ve. Pero bueno. No mover más de cuatro rampas es un poco más difícil, ¿eh? Bueno, el fantasma de la casa es menebrosa. Es que no quiero que se alargue mucho el vídeo, pero me gustaría... Te demone, vamos a jugarle. Venga, el último nivel, venga. Vamos a ver. Hola. Como luce esta mapa. A ver. Es enorme este mapa, ¿eh? No. No. Vale. Vale, si se pongo la lámpara. A ver. Es que lo destruyo. Directo. Vale. Aparcaos A ver que se quemaban Así dos Vale Ok, una puerta Vale Seguramente uno de los retos ocultos se ha destruido a todos los fantasmas estos Bueno Una vida, muy bien Vamos a tomarse por aquí Vale Vale, me voy a caer Es que no te creas que se ve nada bien esto Se ve oscurito Ahí Vale Chicharraos ahí Vale Hala Otro menos Vale Vale Me queda uno Por aquí ya se irá la estrella Pero Vale Esta otra de las De los elementos que me queda Está oculto Pero no la veo A ver Esta plataforma No, no la veo No, no la veo A ver, no quiero. Voy a dejar que ir por aquí es por algo. Es que aquí no hay nada. Amigo. A ver. Sí, vale, vale, vale. Vale, vale. Es que como veis se ve poquísimo. Tienes que jugar mucho con la linterna. Vale, aquí. Vale, vale, vale. Eso es. Eso es. Perfecto. Y ahora nada. Por aquí. Ahí está. Que te quemas. Vale. La estrellita. Bueno, bueno, está bien el nivel. Está bien. Voy a coger el champiñón vidastra. Creo que le cogí. Así que hemos completado todos los retos de este mapa. Y bueno, la vamos a dejar aquí. Como os digo, si os ha gustado, pues hacérmelo saber en la caja de comentarios. O dejar un like. Y así, pues, lo sabréis. Seguiré subiendo más de este juego. De este Capitán Toa Tresur Trasker. Y bueno. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuidaros. Bye.